Dani, no soy Mcdonald's al otro lado al otro lado del río me siento ver Titanic acá, gente no me puedo mover porque empiezo en el gorilado aflojale a Mcdonald's Jenny no puedo contigo no hay Mcdonald's Dani me siento re y ahora ¿cómo me paro yo? porque ella me dijo de que me suba está abriéndome las piernas, ¿verdad? bueno, ¿por qué me dice eso? de que de que me siento abriéndome las piernas, o sea Dani, ¿cómo me vas a decir eso? si sos de la iglesia, no puedo decir esas cosas Dios te va a castigar te vas a ir al infierno por decir esas cosas están ya las que nos juntamos 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 queriendo porque te conozco tus pensamientos ahora y ahora este Dani sos hija de Dios no puedo decir esas boludeces no, perdón eso no se dice pero acá estamos ah ay chile perdón me quedo parado ya Gracias.